Ok, mira, yo y el señor Salvador Ochoa, o sea, Salvador me platicó a mí sobre su proyecto que trae para las personas de la tercera edad, que cuando fallecen se miran las familias, pues con el pesar de que falleció el pariente y luego no tienen para darles cristiana sepultura. Entonces yo le dije a Salvador, le dije a Salvador, yo te puedo apoyar, vamos haciendo una kermés en el parque y esperando que nos vaya bien, le digo, hacemos antojitos mexicanos y él aceptó y fue esa la razón de que hicimos ayer la kermés. Estuvo un poco concurrida, no hubo la contestación que yo esperaba, ¿verdad? Pero pues desgraciadamente ya ves que se invitó a los regidores, al presidente municipal, a la primera dama y pues desgraciadamente nadie asistió. El único proyecto que hay es para eso que te digo que Salvador tiene la inquietud de juntar cierta cantidad para ponerla en una cuenta única en el banco para cuando y todas las, pues todas las personas que tienen grupos de la tercera edad puedan adherirse a su proyecto de él, ¿verdad? Dice él que si todos escriben en el padrón que él va a tener de las personas de la tercera edad, así todos quedarán cubiertos a que si fallecen, ahí tendrán un recurso. Y ese es su proyecto que él trae porque dice que se ha visto en la necesidad de que cuando fallece alguien, pues no hay con qué darles.